De cuerpo levado, de chernelas que ni curas que no va Me gusta falando y me gusta5, me doan la banchas del camarón Volando resonando vengo volando Es tu que estas en que.... Y que difícil es Pero difícil Y que difícil es Quederte a ti y vivir sin tu persona Pero más duro es Ser del gran maré Es beber para la maré Los hay más feos que yo Más tonto y vasoso Son todos cantantes Pero que a mí la tomaré Y que los aquí más feos que yo Pero que a mí la tomaré Y que los aquí más feos que yo Si toco la tropeta Si toco el violín Y si toco el diálogo Hay como todo Me gusta el fan de mi vida Me da la marcha de las manos Volando, volando, me doy Eres tú que te sé Que te chiesto que te pido ¡Vamos! 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 ¡Viva!